Música Solo si ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo Tú a mí me quieres Yo te quiero Señores, un minuto Vení un, dos, tres Báilame otra vez Me pregunto si quiere, me dice Caminos, mis novios a la vez Hoy es todo, ya es ex Vamos a escaparnos un mes Arreo sobre el dedo, me caliento si te voy Acabes sin orgullo, vamos a las tres Me rompamos si ya te abrigo en la esquina Ven y ponte fina, que juega te domina Yo sé que tú, te das duro No lo puedo duro, ven y salga me lo juro Te adoro, te veo bien duro Que ella me pisa Tú no me estaría en el fondo Yo no me estaría en el fondo Y yo para el fondo Yo no me estaría en el fondo Ella es tu bonita Por allá, yo digo Me pongo caliente cuando bailando la veo No me estaría en el fondo Gracias por ver el video.